Una pregunta para un profe de historia, ¿qué es la soberanía? Bueno, hay distintos tipos de soberanía, soberanía territorial, soberanía política, soberanía económica, es el poder que ejerce el Estado sobre su territorio, en el caso de la soberanía territorial. En el caso de la soberanía económica. Y es el poder que tiene el tomar decisiones sin la intervención de otros actores económicos, es el poder propio que tiene también un Estado. Por eso se basa esto en el derecho también de la libre autodeterminación de los pueblos, en las cuales uno tiene la autonomía para decidir en cuestiones política y económicas sin la intervención de otros. ¿Y vos pensás que nuestro pueblo se autodetermina y es soberano en su economía? Bueno, y con este gobierno sí, tratando a pesar de las oposiciones que tiene de los grupos económicos, quizás en la década neoliberal las oposiciones económicas del Fondo Monetario y de todos los académicos internacionales determinaban o coartaban el poder de soberanía económica. Ajá, claro, intervenían para que no se tomen decisiones desde la clave. Claro, a partir de la receta que daban, que había que cumplir. ¿Y por qué había que cumplirlas? Porque faltaba esa autodeterminación y, bueno, obviamente el poder político trabajaba para los grupos económicos de acá y de afuera. Y los de acá, los grupos de concentración de la economía de Argentina no tienen por ahí un anclaje desde una idea de soberanía propia tampoco, o sea... Y no porque piensan en lo económico y se cagan en la soberanía popular. Bueno, ¿los salvamos ahí? Dale. Dale.